El ataque de cinco está a la orden del día en el fútbol sala actual, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando van perdiendo, muchos equipos suben al portero o usan al portero jugador, el cambio de portero con un jugador, para atacar en superioridad e intentar remontar o igualar el partido. Otros equipos, en cambio, usan el portero para tener posesión del balón, conservación y que el partido vaya pasando sin que pase excesivamente nada, ¿de acuerdo? A continuación explicaremos un ataque de cinco contra cuatro. Empezamos cinco contra cuatro, la defensa nos marca en situación de rombo, ¿de acuerdo? Y provocaremos unos movimientos para obtener una finalización. ¿De acuerdo? El balón empieza, ¿de acuerdo? Empezaremos moviendo pase, obligando a la defensa a cerrarse. Las defensas siempre se cierran al lado fuerte, ¿de acuerdo? Donde está el balón es el lado fuerte, ¿vale? Y a través del movimiento intentaremos desestabilizar a la defensa, ¿de acuerdo? Cuando el balón está aquí, ¿de acuerdo? Meteremos, haremos saltar a este jugador para meterlo en posición de pivot, ¿vale? Y ver cómo reacciona la defensa. Intentaremos aquí crear un triángulo, ¿de acuerdo? Para obtener superioridad aquí, ¿de acuerdo? Mientras tanto, el portero hará movimiento de amplitud, ¿de acuerdo? Y si la defensa se cierra al lado fuerte, buscaremos un pase fuerte, perdón, un pase fuerte aquí al lado para intentar obtener superioridad aquí, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Meteremos el triángulo aquí para intentar crear, pensar que vamos a atacar desde este lado, pero el triángulo bueno que vamos a intentar obtener va a ser entre estos tres jugadores, ¿de acuerdo? Aquí la pelota y aquí podemos acabar con pase aquí, con finalización del portero incluso, o con otro tipo de solución, pero intentaremos crear la ventaja de aquí de tres contra dos, ¿de acuerdo? Este y más ejercicios de superioridad y de futbol sala los encontrarás en futboldinamico.com.